que tal hoy vamos a continuar realizando otro video unboxing esta vez se trata de la nueva versión de A Hard Day 9 esta versión norteamericana incluye dos dvds y la edición blu-ray también contiene un libro un pequeño booklet con bastante información sobre la nueva esta nueva realización esta nueva edición remasterizada de la primera película de los beatles A Hard Day 9 vamos a proceder a esta parte y y y y y y Gracias. Como les dije, esta nueva versión contiene dos DVDs y la versión Blu-ray, es una versión dual, muy distinta a lo que hicieron en Inglaterra, Inglaterra decepcionó mucho porque las editaron por separado, en Norteamérica decidieron hacer algo más creativo. Lo cual es un poco extraño, en Norteamérica no siempre tienen mucha creatividad para, bueno se trata de cosas originales, pero esta vez, hicieron Inglaterra. Como les comenté, este bucle es bastante, pueden ver, es bastante grueso. Contiene bastante información sobre la nueva realización, una entrevista con, o palabras de Gilles Martin, el hijo de George Martin, quien se encargó de la remasterización y realización del soundtrack en formato 5.1, cosa que habían estado esperando mucho los fans. como pueden ver, hay muchas fotografías, mucha información, incluso una entrevista extensa con Richard Lester, director de la película. de la película. Bastante fotografías, incluso fotografías de la película en color. No sé, pero creo que esto es algo que es muy raro se ve, es muy raro encontrar fotografías tras escenas, tras escenas, tras escenas, a color, en realidad esta nueva edición está muy bien realizada, fotografías raras, cosas, muchas cosas que a los coleccionistas les encantan y que de verdad agradecen. Perfecto. Hasta el momento no, no le encuentro ninguna queja a esto. No sé si pueden apreciar, por dentro de la caja, incluso tiene detalles. Hay fotografías de la multitud o del público que hay en la escena, en la última escena de la película, cuando los Beatles tocan en vivo, en un teatro. De verdad pensaron en todo con esta edición. Si tienen deseos de comprar alguna edición de Hard Smythe estas que salieron, inclínense por la versión norteamericana. Es muy completa. Esta versión Blu-ray había salido en el año 2009, si no me equivoco. A pesar de que para su época era algo esperado porque era una versión en Blu-ray, no reúne exactamente las características necesarias o la altura que requiere una película como esta. Recordemos que es la primera película de los Beatles. Estéticamente, al lado de esta, deja mucho que desear. Quería aprovechar para mostrarles algunas de las versiones que tengo del soundtrack de la película. Esta podría ser la primera versión en CD del año 86, 87, 87. Es la que la mayoría de las personas conocen. Esta es la edición CD norteamericana. La edición mono de la caja remasterizada de mono. La versión estéreo, la remasterización del 2009. Este es el soundtrack a Hard Disney Nights japonés, de la caja japonesa. Este es el soundtrack a Hard Disney Nights japonés, de la caja de los singles. Este es el soundtrack a Hard Disney Nights japonés, de la caja japonesa, de la caja japonesa, de la caja japonesa, de la caja japonesa, de la caja japonesa. Esta es la primera edición norteamericana. Esta es la primera edición norteamericana. Esta en mono, LP. Y por último, la última edición en LP, edición inglesa remasterizada. Como se darán cuenta, es un largo camino de coleccionismo. No me queda más que despedirme y saludar a algunos amigos por allá en México. A mi estimado amigo Jorge, que siempre me envía saludos a través de sus videos. No creas Jorge que no te recuerdo, siempre te recuerdo porque eres uno de mis más grandes amigos a través de la red. También quiero enviar un mensaje allá en Estados Unidos a Franklin. Él siempre está pendiente de mis videos también. Al igual que a mi amigo José. José en España. También es un gran coleccionista. Te envío un gran abrazo. Y bueno, a todos mis suscriptores que a través de los años han estado allí conmigo. Que me han brindado su apoyo. Que simplemente dan click para ver el video. Se los agradezco mucho. No me queda más que despedirme, como les dije. Chao. 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 Chao.